Hola, nosotros somos el Grupo Teatral Jesús y está conformado por Jesús Alberto Suárez Zurita, tengo 24 años Luis Fernando Morales Suárez, tengo 26 años Nancy Patricia Terán y tengo 25 años Yo soy Isabel David Banda Román y tengo 18 años Yo soy José Eduardo Velázquez Suárez y tengo 20 años Yo soy Andrés Acosta Hernández y tengo 28 años Mi nombre es Jaime Enrique Cervantes Arrieta y tengo 20 años Mi nombre es Isabel José Zurita Lázaro y tengo 24 años Mi nombre es Luis Camilo Romero y tengo 23 años Mi nombre es María Mercedes Martínez y tengo 26 años Y yo soy Dayana Ávila Zavala y tengo 19 años Y somos de... Tuchín Ya lo dijeron, somos de Tuchín Cuéntame Luis Camilo de qué se trata el proyecto Jóvenes en Movimiento Nuestro proyecto a presentar en la convocatoria Jóvenes en Movimiento 2022 Busca investigar de manera precisa todo lo relacionado con el mito Juan Lara En el municipio de Tuchín y dos municipios vecinos Con el fin de crear una puesta en escena que permita preservar y mantener viva nuestra cultura Y la cultura de los municipios arraigados del Bajo Sinú ¿Qué actividades van a desarrollar? Bueno, las actividades que se llevarán a cabo son realizar una investigación de campo en los tres municipios Donde se identifiquen los sabedores portadores del conocimiento sobre el mito También realizaremos prácticas o simulacros sobre la investigación Aparte de que se ajustará la puesta en escena por parte del director de arte También se realizará el montaje o práctica de la obra teatral ¿Y cuáles son los resultados esperados? Bueno, como resultado se obtendrá una obra teatral con 30 minutos de duración Con disponibilidad para presentarla en los eventos teatrales o culturales de la región La realización del lanzamiento en el municipio de Tuchín En un espacio adecuado para este tipo de actividad Y en un viernes cultural de una institución educativa ¿A quiénes va dirigido su proyecto? Este proyecto va dirigido a las familias, a los padres y madres cabeza de hogar Amantes de la cultura y de los espectáculos culturales A los jóvenes y niños de los municipios intervenidos Y principalmente a las familias del municipio de Tuchín Cuéntame Jesús, ¿cómo participará la comunidad en el proyecto? Bueno, la comunidad participará en el lanzamiento de la obra teatral Que se realizará en un escenario del municipio de Tuchín Y también estarán presentes en la puesta en escena Contaremos con los sabedores que nos hablarán acerca de la historia del mito Juan Lara Los sabedores tenemos entendido que son los viejitos que conoce más acerca del tema ¿Y cómo se utilizarán los recursos para el proyecto? Viático para traslados a municipios y veredas donde se identifiquen a los sabedores Honorarios para el encargado de la dramaturgia O persona con conocimiento en elaboración de libretos Pago para la elaboración y diseño de la escenografía Compra de materiales para la escenografía y utilería necesaria Incentivo para los actores y actrices que realizarán el proceso de investigación Compra de un juego de micrófonos diademas Alquiler de sonido potencial beta y tarima para el día del lanzamiento Alquiler de 200 sillas e hidratación ¿Y cómo se promueve el trabajo colaborativo en su proyecto? El trabajo colaborativo se promueve a través de la investigación que realizaremos los tres subgrupos Y que creará la unión de las versiones encontradas acerca del mito de Juan Lara Asimismo, en una red de transferencia de conocimiento Desde los adultos mayores o sabedores A nosotros los jóvenes, quienes posteriormente llevaremos a cabo A partir de una obra teatral o muestra en escena Que irá dirigida a los niños, jóvenes y adultos Directamente vinculados al proyecto ¿Cómo plantean la socialización? La socialización se realizará en los perfiles o redes sociales del grupo teatral Y en una entrevista radial a los integrantes del grupo Que será difundida en la emisora comunitaria del municipio y de los municipios intervenidos ¿Y los resultados? Los resultados se difundirán por el lanzamiento de la puesta en escena en un fin de semana En un viernes cultural organizado en una de las instituciones educativas De uno de los municipios intervenidos Y en el trailer para la difusión masiva en redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!